Muy parejo Carlos, por el complicado momento que viven ambos equipos, no nuevamente enfrentar a Rayados en Cuartos de Trabajo. Sí, es una gran serie, una gran oportunidad para retomar el camino en el que veníamos. Considero que va a ser un partido muy complicado, a pesar de que ellos pasan por un mal momento, no dejan de tener grandes individualidades y un gran equipo. Entonces, hay que estar muy concentrados, con ganas de triunfo, de regalarle una victoria a la afición y mejorar. Carlos, es importante este partido de ida porque puede definir mucho allá en Monterrey. Sí, claro, hay que buscar una ventaja, como lo fue con Pumas, y buscar cerrar en Monterrey de una gran manera para llevarnos la llave. Pero se toma esta eliminatoria como una revancha de los cuartos de final de la Liguilla. Yo no lo veo como una revancha, considero que son circunstancias diferentes, diferentes torneos. Sin embargo, sí lo veo como la oportunidad de retomar el camino, como lo mencioné, de hacer un gran papel y sobre todo seguir avanzando en la Copa, que es lo ideal. Carlos, el bache en el que ha caído Santos en cuanto a resultados, ¿lo ven como un bajón normal que pasa al final del día en el deporte o hay que empezar a preocuparse? No, eso sucede en el deporte, le sucede a grandes equipos. No lo veo tanto como un bache, considero que son detalles como para retomar los buenos resultados. Y bueno, hay que seguir trabajando, seguir puliendo esos detalles para poder conseguir los triunfos. Carlos, ¿es una motivación que el profe Almada les dé la confianza para encarar esta serie tan importante? Sí, claro que sí, es una gran motivación, es una oportunidad para mostrarnos toda la gente que mañana va a alinear. Y como lo comento, es una gran oportunidad para todos para regresar a la senda del triunfo. ¿Siguen confiando 100% en el estilo de Guillermo? Por supuesto, por supuesto, y creo que se ve en todos los partidos. A pesar de que no nos han salido las cosas como queremos, el equipo va a seguir con la presión y con la idea del míster que la tenemos muy clara. De alguna forma, si las cosas no van tan bien en la liga, ¿la copa podría ayudar un poquito a aliviar algo de presión? Claro que sí, es un gran torneo y a la gente que nos toca jugarla, pues tenemos que aprovecharla y tenemos que buscar lo más alto, que es ser campeón en copa. Claro que paso a paso, mañana es la primera llave, pues. Y bueno, es una gran oportunidad. ¿Qué es lo más complicado de Rayados? Que tampoco le ha pasado muy bien. ¿Qué es lo más complicado de Rayados? Que tampoco le ha pasado muy bien. No, considero que es un gran equipo, como lo comento, grandes individualidades, un gran plantel. Hay que estar bien concentrados para poder llevarnos la serie. Carlos, ¿se buscará mantener también? ¿Es un objetivo seguir invictos aquí en el TCM? Claro que sí. El TCM se ha vuelto una fortaleza para nosotros, entonces hay que seguir por ese camino, mañana buscar la victoria y llevarnos una ventaja a Monterrey. Gracias. Gracias. Gracias.